Murió el general Manuel José Bonel Locarno, quien fuera comandante del batallón Nueva Granada en los años 80 en Barranca Bermeja y más tarde comandante de las Fuerzas Militares. Rodrigo Escobar González, dirigente deportiva, recuerda que él fue quien promovió la construcción del estadio de Béisbol 26 de abril. Y sinceramente yo lo recuerdo, primero porque él llega el 14 de enero de 1982 a cumplir su ciclo como oficial del ejército y la parte social se la dedica íntegra a Barranca y a Mende que él se dio el lujo de terminar el estadio de Béisbol sacando tropas para trabajar allá y gestionando, porque en eso el boom de Barranca era el almacén americano que también se le debe el gran aporte que hizo para que ese estadio terminara. A su paso por Barranca Bermeja, Bonel Locarno dejó una huella profunda por las labores sociales que cumplió aquí como comandante del Bagra. En tema de boxeo sí, porque él me llevó a ser entrenador de la quinta brigada, el cual con honor registro que traje 10 medallas de oro, 14 de plata y 10 de bronce, pero tenía una camada de cartagenero y san andresano ahí en el batallón, el cual pues me permitió llevar un material selecto a los Juegos Interbrigada y sinceramente pues todo lo que se le pidiera para Barranca Bermeja, ahí estaba en ese entonces Teniente Coronel Manuel José Bonel Locarno. Bonel Locarno falleció este viernes en Bogotá víctima de un cáncer. Fue gobernador encargado del Departamento del Matalena y en sus últimos años lo dedicó a la academia.